¡Bienvenidos a Néstor! Ya nos quedan más que nada dos días de la venta del Flux Truth Que si no me hicimos los otros videos pues hicimos más que nada desde el día 1 hasta el día 14 Para estar juntando más que nada todos tipos de cosas Y que más que nada en esta parte vamos a estar aprovechando para así nosotros contar nuestra experiencia De cómo fue esta parte de los aguacates, del tener estas cosas que la verdad fueron bastante buenas Bastante divertidas para nosotros estar posiblemente teniendo todo esto Algo malo es que los aguacates no van a ser una fruta que podamos estar teniendo en este rato Sino que más que nada es algo como de temporada Yo pensaba que los aguacates se iban a quedar para estar pues obviamente nosotros haciendo las misiones que nosotros teníamos anteriormente Pero al parecer no se han logrado hacer o más que nada no han dejado los aguacates Por lo cual en cuanto acabe el evento de verano ya los aguacates habrán desaparecido Hubiera sido algo bueno que hubieran puesto esos ingredientes que nos iban a estar obviamente pudiendo servir para cosas nuevas O tanto ingredientes nuevos Yo pensaba que se iban a poder estar quedando Y para los que aún no hemos desbloqueado el huerto también me imagino que va a estar desapareciendo Por lo cual obviamente no vamos a poder conservar ese tipo de cosas Las únicas cosas en las cuales nosotros vamos a poder estar conservando Son las que vamos a tener en la tienda que son como los tipos recuerditos Que nosotros podríamos estar encontrando en este mismo lado Que la verdad yo pienso que lo que tenemos aquí es algo Pues compramos yo pienso que las mejores cositas que nosotros pudimos haber estado comprando Y que más que nada ahorita les voy a mostrar que fue lo que nosotros compramos en el evento de verano Y deja en los comentarios como fue para ti este evento de verano Te gustó o no te gustó Compraste muchas cosas Como dejaste tu tienda Y ya los estaré revisando Que yo así dije en mi tienda Primero más que nada obviamente terminamos A decirles que este video se va a tratar Pues de dar nuestro punto de vista de como se nos hizo este evento Entre otras cosas que fueron las que estuve juntando Si gasté diamantes se me hizo difícil Todo esto vamos a estar aprovechando para este rato Cosas en las cuales yo junté con el evento Juntamos esta caja de puesta del sol Veraniega Más aparte la señal de zona de tiburones Esas fueron las cosas en las cuales nosotros ganamos al terminar el evento Después compré el solo de arena La pared de azulejos Y este no tiene nada que ver con O creo que si La verdad no me acuerdo de la mesa del lado La raya Ah si chéquense porque dice novedad Las rayas rosas El extintor El reloj de abeja La funda de mantípula de tiburón Y el noma de jardín Ese nos lo regalaron Por lo cual Son algunas de las cosas en las cuales compré Quites tiempo Porque aun cuando estoy grabando este video Está activo Me imagino que ya cuando lo suba Ya no vamos a poder estar encontrando eso Por lo cual Si ya Ustedes ya hicieron sus últimas compras Pues imagino que ustedes estarán Pues aprovechando todo lo que nosotros pudimos estar Encontrándonos en este juego Más que nada No compré todo Porque ese dinero lo quiero ahorrar Para próximamente Poder estar comprando Nuevas cosas En las cuales me pueden estar Sirviendo para hacer Las partes de Las pizzas que nos hacen falta El mejorar nuestra pizzería Y mientras hablamos Vamos a contestar O más que nada A empezar a hacer las pizzas Ok Para ser va a querer Una pizza de aguacate Así que mientras hacemos la pizza Vamos a ir hablando Un poco más a detalle Sobre el evento El evento tuvo una duración De 14 días En el cual la verdad Fueron muy buenos días Gran parte de las misiones No eran tan complicadas Lo complicado era El tratar de acomodar Todo tal cual Como lo querían Y que no nos estuviéramos pasando De como Nosotros estábamos haciendo Las cosas Sino que más que nada Todo hacerlo tan ordenado Que así Nosotros estuviéramos Pues obviamente Entregando de una mejor forma Las pizzas Y que no estuviéramos Desafirando a los clientes Algo malo también Era que Si con una pizza Que terminaras mal Y lo malo era Cuando te pasaba En el cuarto cliente Cuando te pasaba En el primero Decías Bueno repito Un día completo Que esto también No me gustó mucho El repetir Todo un día completo De este juego Para poder estar pasando Al food truck No fue algo que me gustara Pero era parte del juego Más aparte También otra cosa En las cuales Posiblemente Como les digo Si nosotros estábamos En el cliente Número 4 Y ahí era cuando nos fallaba Tener que repetir todo La verdad Si era trabajo Y más que nada Tanto también Los diamantes Que gasté Fueron muchísimos Porque El primero Te decía Bueno lo repites Es un diamante Extra Luego repites El siguiente Ya son 2 Luego 4 Luego 8 Ya cuando Te gastabas 2 4 Era cuando Te lo pensabas Y ya gasté Otra vez Todo Pues esta Parte de las Travesías Que nosotros Teníamos que estar Haciendo Por lo cual Obviamente Si se hacía Un poco complicado Y en tiene También pues Más que nada Yo pienso Que también Ustedes Gastaron Muchos diamantes El poder estar Haciendo las Misiones Que nosotros Teníamos que estar Haciendo Por lo cual También hubo Un fallo En el día Número 5 En el cual Cuando nosotros Hacíamos La última misión Nos acaba Y es que Más que nada También había Un error ahí Después lo solucionaron Después de unas horas Lo lograron solucionar Y ya con eso Ocurrió la normalidad También en un video Que grabé Había un error En el cual Cuando yo estaba Grabando ese juego Porque muchas veces Yo grababa el juego Y pues obviamente No sabía como era la receta A veces tenía que inventar Y a veces Tenía que borrar Esa parte del video Porque no era Como la que Nosotros estábamos esperando Para poder Estar entregando Por lo cual A veces pues lo borraba Y en ese video Que subí Que creo que fue El día 9 En el cual Steve pide una pizza Pide todas las carnes Del pimiento Y creo que Aguacate Algo así Pone en esa parte De ahí Y que más que nada Ya cuando nosotros Queríamos estar avanzando Me fijé Que no le había puesto Jamón a esa pizza Y ustedes dirán ¿Cómo te la aceptó? Bueno Creo que en esa emisión Fue cuando repetí Y eso ya no quedó grabado Y en esa si le había puesto Jamón Por lo cual A muchos de ustedes No se las aceptaba Y ya Después de un tiempo Puse en los comentarios Fijados Que ustedes siguieran Tal cual Como está En el video Más aparte Le agregaran Jamón Ya con esa Gran parte de ustedes Pues ya les empezó A aceptar las misiones Ok Una pizza de cebolla Y ya se utiló Y que más que nada Fue algo En el cual La verdad Fue Pues bonito Porque nunca me había tocado Hacer un evento Así Le estar esperando A que se hicieran Las 12 de la noche Para tratar de descubrir Cómo pasar Esta misión O cómo nosotros Podríamos estar Pues obviamente Para tener Hubo dos o tres días En los cuales Me atrasé en misiones Por lo cual A veces ponía Misión tal Del día 2 y 13 O sea juntaba De dos días En un nuevo video Para que obviamente Ustedes tampoco Se atrasaran Y pudieran estar Avanzando Y también Todos los comentarios Que ustedes ponían Les comentaba Para tratar de ayudaros Había muchos En los cuales Si no No logré Pues resolver Sus dudas Porque más que nada Pues decían Que no les salía Y así Como me va a salir En el video Era como Deberían de hacerle Pero la verdad No sé por qué Luego no No pudieron Pues pasarle el día Espero y lo hayan Podido estar pasando Porque si no Con un día Que no pudieras pasar No podías pasar A los demás Hasta que pasaras Ese día Por lo cual Ojalá Y hayan podido estar Pues pasando Las partes En las cuales Estaban O se descomplicaban Porque yo también Me decía Pero si lo estoy Haciendo bien O a veces Que eran unas pizzas Tan normales Y se me hacía Bueno y por qué No lo estoy pasando Si lo estoy Pues acomodando bien Porque también a veces Decías Bueno lo estoy Anda chéquense Nos ha visitado Marilyn Monroe La verdad Nunca nos había tocado En esta parte de aquí Y es algo bueno Ok Una pizza vegana Vamos a estarla preparando La verdad Luego se me olvida Como es Y a veces Pizzas tan sencillas Pero a veces Como tienes el recetario No Es de todas las frutas Nada más Nada más Sin queso A veces como tienes Este recetario Pues no te aprendes Las recetas De cómo son De todas las cosas Hasta que ya Obviamente Muchos también Luego decían Que a lo mejor Ellos tenían Ya ven que pueden Estar comprando Con diamantes Como quien dice Que te ayudan A poder estar Poniendo los ingredientes Y que más rápido Pues acaba las pizzas Bueno pues en esta parte Si Hacía falta Esto Yo no los tengo Pero la verdad A toda esa gente Que si los usaba Yo pienso que la verdad Si les hicieron falta Y eso era parte De este reto De este evento De verano Y que la verdad Creo que hacen Otro parecido A este tipo de eventos En Creo que A Halloween Que es en Octubre Por lo cual vamos a estar grabando Y que Yo pienso que la verdad Es algo bueno Que estén poniendo Estos tipos de eventos Más Próximamente voy a estar hablando Voy a hacer un video especial De eso Sobre algunas novedades Que se están diciendo por ahí Y que más que nada Les van a estar gustando En las cuales Pues son cosas bastante buenas Que no nos pueda Estar esperando Este juego De buena pizza Gran pizza Así que si tú Estás viendo este video No lo juegas O vas un poco atrasado Aquí nos aventajando Porque si se vienen Cosas bastante buenas Por lo cual Como se van a dar cuenta Ya estamos en el día 82 Porque estoy tratando De obviamente avanzar En estas partes De los niveles Que tenemos aquí mismo Para que obviamente Pues cuando se venga Esa parte De las cosas buenas Tener un muy buen Porcentaje De pues más que nada De avance Para que así Nosotros podamos estar Avanzando mejor En las cosas Que nosotros Podamos estarnos Encontrando Próximamente Que como les digo Haré un video especial Hablando sobre esto Que yo pienso que la verdad A mucha gente De ustedes Puede que les guste Y que más que nada Son cosas bastante buenas Que nos esperan En este juego De buena pizza Gran pizza Bueno pues Hasta aquí Espero que os haya gustado Que se hagan Desde el restaurante Suscríbanse Y compartan Directamente Para ver más videos Como este En el cual La verdad El día de no Pasamos muy bien Más que nada Platicamos El evento de verano Que tuvimos anteriormente Como quien dice Con esto Cerramos Oficialmente El evento de verano Y dejen en los comentarios Como fue sus expectativas De este evento de verano Que piensan Que se puedan estar Viendo para próximos eventos Y que les gustaría Que estuviéramos subiendo A este canal Y también que los de Buena pizza Gran pizza Puedan estar mejorando En este juego Así que por nada Nos vemos En el próximo Bijo Chao Chau Chau Chau